Muy buenos días tengan todos, gracias por sintonizar el despertador, yo soy Juan Carlos Arbelo y sugerirle como siempre que entrenen, que hay que entrenar, hay que moverse, hay que mover el alma, hay que mover la mente y hay que mover el cuerpo, hay que mover la mente leyendo, hablando de temas interesantes, haciendo peñas de temas particulares que usted pueda tener interés y que le motiven a investigar y a aprender cada día más, también juntándose con gente que piense y que sienta las mismas necesidades espirituales que usted, ya sea orando, ya sea en cualquiera de las religiones, o sea rezando, o sea meditando, que son formas distintas pero que buscan lo mismo desde la espiritualidad y recuerde camine, nade, baile, cante, baile, brinque, la suiza o la cuica como se dice, haga algo porque eso va a prolongar el bienestar y la juventud, que es lo que finalmente la mayoría de la gente buscamos. Mire, tenemos a Virginia Pérez, nuestra sexóloga, psicóloga de cabecera, gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar del sexo en el embarazo. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, feliz, contentísima de estar aquí, sobre todo pues poder informar un poquito a los amigos oyentes. ¿Se puede tener sexo en el embarazo? Mira, siempre y cuando esté, su médico le dé luz verde de que no haya ninguna situación a nivel fisiológico, que esa persona, esa mujer tenga pues todo su proceso de manera natural, pues es hasta muy favorable. mayormente, en el primer trimestre, pues tratan de tener una observación, pero si es una mujer que ha llevado un proceso totalmente natural, sin ningún tipo de sangrado, sin ningún tipo de molestia, y claro, bajo los chequeos médicos, pues claro que sí que se puede. Y en el caso de, del punto de vista de, muchas veces se habla de que el hombre, de que la pareja masculina, le da miedo el sexo durante el embarazo. Háblame un poco de eso. Sí, mira, es uno de los mitos más frecuentes que ocurren, pasan dos cosas, hay muchos hombres que se excitan mucho más porque ven las curvas de la mujer, que se salta un poco más, entonces esto le sube el alivio y se excita, mientras hay otros que creen que pueden afectar al feto, que pueden traer situaciones, que pueden traer molestia, que cómo lo voy a hacer, que qué vergüenza, entonces no conectan en esta etapa de la mujer del proceso del embarazo. Entonces, en vista, hay muchas parejas que no tienen buena comunicación, la mujer en muchas ocasiones se siente desrechazada, porque así como te dice que al hombre le puede excitar en un momento determinado, pues la mujer también le puede subir la líbido. Hay muchas mujeres que le baja por el proceso hormonal de la progesterona y todo lo demás, pero hay otras que lamentablemente pierden el deseo sexual y hay otras que totalmente se intensifica. Entonces, cuando no hay una buena comunicación sexual dentro de la relación de pareja, la mujer que tiene esa líbido alta y el hombre que es rechaza pensando que le puede hacer daño al bebé, pues la mujer se siente rechazada, obviamente pasa por un proceso hormonal donde ella dice, bueno, yo sé lo que pasa, estoy gorda, estoy fea, y hasta hace un rechazo del embarazo, o sea, no se siente cómoda. Cuando hay una buena comunicación, muchas veces, todo esto se evita, de que el hombre dice, mira, tengo miedo, y a veces no, pero vamos a buscar posiciones donde tú te sientas cómoda, sí, y a veces, muchas veces, la mujer no desea un contacto sexual. Lo que desea es besos, cariños, abrazos, ser añoñada en esta etapa. Y puede tener el añoñamiento, para utilizar el mismo término, puede tener connotaciones sexuales, o sea, puede suplir el añoñamiento una necesidad sexual, porque yo lo veo muy distante el uno del otro, o sea, quizás el añoñamiento puede ser como el proceso, como el preámbulo, pero ya sexo como sexo, ¿puede una cosa sustituir la otra? Mira, eso va a depender de la dinámica de la pareja y que yo espero de mi pareja, que yo ando buscando en una relación, porque como te dije, hay muchas embarazadas que se activan mucho sexualmente, que desean esa penetración, que desean ese contacto con su pareja, mientras que otras simplemente necesitan sentirse acariciadas, deseadas, o simplemente estar ahí, tener una persona presente, de que me sienta linda, de que estoy pasando por este proceso y por eso no me vas a rechazar. Eso va a depender también de la autoestima de la mujer, va a depender mucho de cómo ellos como pareja se hayan tratado y qué tanto hayan deseado esa etapa, en qué proceso, porque por ejemplo, si es una inseminación, si han intentado tantas veces, entonces quieren hacer un exceso de cuidado para que no vaya a pasar ningún inconveniente, ellos manejan culpa si pasa algún procedimiento, pero la sexualidad en esta etapa es fundamental para el desarrollo de toda pareja, porque eso hace una conexión. Sin embargo, si hay un buen contacto, una buena relación sexual, pues la cervix en la parte de la mujer se relaja y puede prepararse para un buen parto. Y déjame decirte que estadísticamente está demostrado que si es un proceso de embarazo de manera natural, pues si tú tienes relaciones hasta un día antes o el mismo día del parto, del parto natural, obviamente todos estos músculos, en especial la cervix se va a abrir un poquito más y va a estar, ese cuello uterino va a estar mucho más preparado, mucho más relajado para tener un parto más factible. Y lo que he visto a quienes he visto en labor de parto, es algo muy traumático. Sin embargo, yo tengo una concepción del sexo un poco más lúdica, más placentera. ¿Pudiera una mujer estar en esa situación de labor de parto y querer sexo? Claro que sí, por supuesto que sí. Mira, va a depender mucho, como te dije, de cada mujer, de la mente abierta, de cómo sea su sexualidad, de cómo haya deseado ese embarazo, de cómo la dinámica de la pareja puede influenciar en esa parte. Esto va a depender de cada mujer, como te dije. Y la misma mujer, si tiene diferentes embarazos, si ha tenido diferentes bebés, ningún embarazo es igual al otro. Porque posiblemente ella, en un embarazo, tuvo una líbido bastante alta y en el siguiente embarazo, pues no tuvo deseo sexual hacia su pareja ni hacia nada. No quiere ser tocada, no quiere ser acariciada. Esto va a depender mucho del proceso hormonal y de esos mitos de los antojos, que eso sería otro programa, de que se antojan, por ejemplo, ese chichazón de Villamella. No es el chichazón de Villamella, es que tú hagas ese esfuerzo de ir a buscar eso que yo deseo, de que tú estás pendiente de mí, y mayormente son las parejas que tienen esta demanda, porque posiblemente tú le lleves a una amiga ese chichazón de Villamella, que está embarazada y que lo ha perdido tanto, y no es un hijo de ese igual. Ella quiere que su pareja te haga ese esfuerzo, y no por el proceso del antojo per se, sino que tú estás pendiente de mí y estás a mi cuidar. Perfecto. Bueno, Virginia, yo creo que el siguiente tema debería ser el sexo durante los primeros días de parto, después del parto, o de los postnatales, o como se pueda llamar, porque también ese es otro tema. Muy a menudo en esta etapa las parejas, los hombres, pues suelen salir a buscar sexo o compañía por otros lugares porque la esposa, la pareja, la mujer está, digamos que inhabilitada. Vamos a hablar entonces, si te parece, en tu próxima aparición aquí en El Despertador, de ese tema, del sexo en la etapa de los primeros días de parto. Así es, claro, vamos a tener la segunda parte y la segunda entrega. Perfecto. Pues muchas gracias, Virginia, por traernos toda esta información de que no descuidemos las relaciones sexuales o las relaciones sexuales o el sexo en la relación de pareja porque haya estado de buena esperanza para ambos. Así es que ahí están los contactos de Virginia Pérez, psicóloga, sexóloga. Está el Instagram y está el ex. Así es que gracias, Virginia, por traernos esta información. Vamos a comerciales, en los comerciales, recuerda que los comerciales también son información que usted necesita y después yo vengo a hablarle del espectáculo y entonces vamos a hablar también sobre la, ¿cómo que se llama? Sobre el Día Mundial contra la Lepra.